Septiembre es un mes de clásicos. Todos los jueves junto a La República pedí tu DVD con las películas que marcaron la historia del cine. Este jueves 27 de septiembre, Psicosis, la producción de Alfred Hitchcock, referente del cine de suspenso. Pedí este clásico del cine con tu diario La República más 99 pesos.